Bueno y ahora acabamos de escuchar un temita de nuestro gran amigo Carlos Intero y su alma norteña ¿Eso es el primo? Claro que sí, claro que sí, pues que bueno, ojalá y pues ahí les dejamos este mensaje a todos los enamorados Es un tema romántico y vamos para abrazar, dice, para no abrazar si uno solo Sí, correctamente, me dijeron por ahí que estás radicando en Tijuana A ver, quiero que nos expliques un poco de las situaciones por allá en Tijuana De los problemas que han habido en México, explícanos un poco por favor Pues fíjate que Tijuana, pues un saludo si se escucha la señal y todo a través de tu frecuencia Un saludo a toda la gente, fíjate que está muy tranquilo ahorita, gracias a Dios, está muy tranquilo Hubieron épocas muy difíciles en Tijuana, como de todo lo que se dio la revuelta en el país de México Entonces, como en otros estados que hay ahorita, como Michoacán, los estados que hay ahorita revoltosos, como se dice Hubo sí buen tiempo ahí de inseguridad, pero gracias a Dios ahorita no O una de dos, o ya nos acostumbramos, pero no, ya no hay comentarios malos de Tijuana, todo está bien Y la prueba está, allá vivo en Tijuana, venimos para acá a trabajar, venimos para acá a hacer promoción Y pues está todo tranquilo, la verdad, todo tranquilo, la prueba estábamos, que ahí vivimos todavía Qué bien, qué bien, creo que nos expliques cómo surgió hacer este CD Fíjate que principalmente, como se dice, fue un sueño realmente, es un sueño ya hecho realidad Gracias a Dios, de veras, como decimos ahí, me he contraportado un agradecimiento a la familia que nos apoya incondicionalmente A mis tíos, a mi papá, a toda la familia incondicionalmente que nos ayudó Fue un sueño realmente, un sueño que empezamos un día, dije yo pues este, como oía a los tucanes de Tijuana A Mario Quintero decía, les escribe, escribe bonito, canta bien y todo Y de ahí empezó pues toda la, de ahí empezó todo el sueño, como se dice, ¿no? Y empecé a hacerlo poco a poco, tengo seis meses elaborando el disco Y gracias a Dios el mes pasado terminamos, terminamos de hacerlo Y ya gracias a Dios ya está, ya está el disco terminado, como ves, con todo el sentimiento, letras propias Arreglos, música y todo, ¿verdad? Fue lo que se nos dio para hacer este disco Quiero que nos toques un poquito de la cordilla Ok, por favor El arreglo de, ¿se oye? Ok, pues de la canción esta, de la canción de que se llama Te quedas dormida Ahí le va, ahí dice Mi sueño es tenerte conmigo Estar todo el tiempo a tu lado Acariciar todo tu cuerpo Soñar en tus brazos despierto Mirar como muere la tarde Y al verte sola en mi camino Poder abrazarte Ahí está, un poquito Gracias, gracias por su casa Gracias Quiero que le digas ahora a todo el mundo Que nos vamos a ir con tu tema El número tres Y en breve regresamos con Nuestro amigo Carlos Quintero Y su alma norteña Claro que sí Ahí lo dejamos en compañía de un corridito también De mi propia autoría Que se llama La gran fiesta para todos los fiesteros ¡Venga de chale!